Seguir a Jesucristo no es una tarea muy sencilla. Hay momentos de corrección, hay momentos en que el Señor también tiene que ir podándonos, así como hizo con los discípulos, así como hizo con sus primeros seguidores. Y seguramente pide a nosotros también estas actitudes, de permitir que Él pueda ir corrigiéndonos. Si quieres saber cómo el Señor hace esto, acompáñame en esta reflexión. Bocor Ecclesiae te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios, con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Continuando la parábola donde Jesús presenta esta analogía entre la viña, entre el árbol, entre la videra y todo esto, Jesús hoy nos habla de este tema de que a todo sarmiento que está unido a la vid para que pueda dar fruto, tiene que ser podado. Y seguramente toda poda es una tarea dolorosa. Cuando podamos un árbol, generalmente vemos que sale un poquitito de agua. Podemos decir que son las lágrimas cuando algo en nosotros también es podado, cuando nos quitan algo que parece que nos da gusto, nosotros también nos ponemos tristes. Pero hermanos y hermanas, es interesante la poda. ¿Por qué? Porque si no nos llenamos de hojas hermosas y no producimos ningún fruto. Solo el árbol que es podado verdaderamente, tiene toda la fuerza, no para producir hojas, sino para producir frutos. El cristiano que es podado, el cristiano que se deja podar, el cristiano que se deja moldear por Jesús, por el Espíritu Santo, también puede producir muchos frutos. Así que no vamos a cerrarnos a esto. Vamos a permitir que el Señor siga formándonos, que el Señor siga orientándonos para que también nosotros podamos producir cada día más frutos. Y el Señor hace esto, hace esto a través de los sacramentos, hace esto a través de tantas orientaciones que tenemos. Lo importante es dejarnos formar, es dejarnos podar por Él, y así produciremos muchos y buenos frutos. Yo soy el Padre Valentín, y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.